Flutter y Colding Multiplatform, ¿por qué dos tecnologías aparentemente enfrentadas son ambas soportadas por Google? Este vídeo va a ser un poco diferente de los que hago habitualmente, un poco más reflexivo y dando mi opinión siempre personal. Aquí cada uno puede tener su propio punto de vista y quiero conocer el tuyo en los comentarios, así que por favor coméntame qué te parece a ti. Pero me preguntáis muchas veces por qué existen dos tecnologías como Flutter y Colding Multiplatform, que aparentemente compiten entre sí y por qué Google está impulsando ambas. Por un lado, Flutter es de la propia Google y por tanto hay mucha inversión detrás de ella para que salga adelante. Y por otro lado tenemos a Colding Multiplatform, que pertenece a todo el ecosistema de Colding. Y como puede que sepas de algunos de los vídeos que ya hemos tratado, Colding depende de la Colding Foundation, que originalmente está formada tanto por JetBrains como por Google. Google, por su parte, también está activamente trabajando sobre Colding, tanto en distintas tecnologías como en Colding Multiplatform en particular. De hecho, hace un par de semanas te contaba que una cantidad muy importante de ingenieros en Google utilizan Colding y que además están usando Colding Multiplatform para varias aplicaciones que están creando alrededor de Google Workspace. Entonces, ¿cuál es la lógica que hay detrás de todo esto? Desde mi punto de vista, siempre personal y desde el desconocimiento que tengo sobre Flutter, porque solo conozco ciertas bases y ciertas lógicas, tengo dos ideas principales. La primera, y la que siempre hay que tener en mente, es que Google crea muchísimos productos, muchos productos diferentes, algunos de los cuales a veces parece que compiten entre sí. Seguro que a nadie se le ha olvidado cuando existían Gmail e Inbox a la vez. Google, como empresa basada en tecnología, tiene que hacer mucha experimentación y probar muchos nuevos productos para que luego solo unos pocos sigan creciendo y tengan éxito. Y por tanto, tanto Flutter como Multiplatform, o especialmente Flutter en este caso, y ahora hablaremos por qué, puede ser uno de estos experimentos a los que llegado el momento, si no se ve suficiente penetración, directamente lo descontinúen. En Colding Multiplatform yo no veo que tenga tanta mano ahí para tomar este tipo de decisiones, ya que la que está aportando la mayor parte de la potencia a Colding Multiplatform, en este caso, es JetBrains, que tiene un equipo muy grande de desarrolladores 100% centrados en esta tecnología. Sí que es verdad que al final Google tiene cierta influencia, pero tengamos en cuenta que desde este 2023 ya no son dos, sino cinco las empresas que forman parte de esta Colding Foundation. Por tanto, ahora hay muchas más empresas que pueden tomar decisiones a este respecto, y una de esas empresas está 100% enfocada en desarrollo Multiplatform. Así que en ningún caso tendría sentido que añadiera una empresa 100% enfocada en Multiplatform a esta fundación, si se estuvieran planteando la mínima posibilidad de no continuar con Colding Multiplatform. Pero bueno, sabemos totalmente que este no es el caso, porque en la Colding Comp se anunciaron las novedades relacionadas tanto con Colding Multiplatform como con Post Multiplatform, como todo lo que Google está haciendo alrededor de Multiplatform, y por tanto, no es predecible que a corto plazo vaya a desaparecer esta tecnología, como tampoco creo que sea predecible que Flutter vaya a desaparecer. Entonces, ¿qué otro sentido puede tener que estas dos tecnologías coexistan en común? En mi opinión, ambas vienen a cubrir dos espacios bastante diferentes. Mientras que Flutter se basa en la agilidad, es decir, en poder crear aplicaciones de forma rápida para distintas tecnologías, y además a un costo mucho más reducido que si lo hiciéramos de forma nativa, el camino de Colding Multiplatform no va tanto por ahí. De hecho, si has tratado de usar Colding Multiplatform, sabrás que no es una tecnología apta para juniors. No es algo que puedas aprender de la noche a la mañana y ponerte a crear aplicaciones cross-platform en un tiempo récord. ¿Cómo sí que pienso que ocurre con Flutter? Por tanto, en el sector IT siempre tendremos un poco esos dos bandos. Empresas que necesitan productos a un coste más bajo y que se ejecuten de una forma más rápida, y empresas que quieran mayor versatilidad y escalabilidad. Y sobre todo, luego hablaremos de esa parte de la versatilidad, porque seguro que algún fanboy de Flutter ya me está saltando en los comentarios. Sí que es verdad que a día de hoy, en Flutter, podemos desarrollar prácticamente para todas las tecnologías, porque abarca tanto mobile como web como escritorio, aplicaciones embebidas, es decir, cubrimos prácticamente todas las situaciones en las que nos podemos encontrar necesidades de desarrollo, y por tanto, en mi opinión, es un candidato muy bueno para esta agilidad de desarrollo. Crear aplicaciones sencillas en poco tiempo, crear aplicaciones de bajo coste, crear prototipos para validar una idea y salir rápido al mercado. Las capacidades y las bondades de Flutter son innumerables. Por otro lado, tenemos a Coldling Multiplatform, que en mi opinión no está enfocada en esta dirección. Para crear una aplicación sólida de Coldling Multiplatform, necesitas un equipo bien preparado de ingenieros que sepan lo que están haciendo. Y por tanto, no es viable para aplicaciones baratas, ni en general para prototipos que tengan que salir ya en poco tiempo. ¿Dónde le veo yo mucho más sentido? Por ejemplo, pensando en una empresa de producto, en la que quieran basar todo su ecosistema de aplicaciones en Coldling. ¿Cuál es la ventaja que tiene Coldling Multiplatform sobre otras tecnologías cross-platform como puede ser Flutter? Que es decisión nuestra el punto hasta el cual compartimos código y el punto a partir del cual empezamos a trabajar en nativo. Por lo tanto, imagínate una empresa de producto que quiere dar una experiencia muy especializada para cada uno de los clientes, donde se aproveche al máximo el framework, las APIs y las características específicas de cada uno de los entornos. Aquí podemos decidir hasta qué punto utilizamos código compartido y a partir de qué punto empezamos a utilizar las tecnologías y los frameworks específicos de cada una. Un caso muy habitual, podríamos tener toda la lógica de aplicación y toda la lógica de negocio escrita en Coldling y luego tener una aplicación Android y otra iOS que compartan esa lógica, pero que la parte de interfaz, la parte de UI y de integración con el framework esté escrita totalmente en código nativo. Y en Android nos iríamos a Coldling, mientras que en iOS utilizaríamos Swift, SwiftUI y todas sus tecnologías. Esto nos permite muchísima versatilidad en cuanto al punto donde desconectamos de esa parte multiplatform y conectamos con la parte nativa. Por eso hablaba de flexibilidad en este caso y no tanto por el número de plataformas que podemos abarcar. Aunque sí que es verdad que como punto extra para multiplatform, también podemos crear aplicaciones de servidor escritas en Coldling y que compartan código con las aplicaciones cliente. Sí que he visto por ahí algunos proyectos en Dart para tener servidores que se puedan conectar con Flutter. No sé hasta qué punto luego se puede compartir código, pero en cualquier caso no será comparable a tecnologías que llevan años y años, como poder crear un backend en Spring, en Kator o en cualquier otro sistema backend que funcione sobre la máquina virtual de Java. Y es que incluso podríamos ir más allá porque podríamos crear backends con Node. Es decir, que todas las posibilidades que se te ocurran y que sean compartibles con la máquina virtual de Java, con código nativo o incluso con Javascript, las vamos a tener disponibles gracias a que tenemos variantes del lenguaje que interactúan con todos estos entornos. Y entonces, ¿dónde entra Compose Multiplatform en todo esto? La verdad es que personalmente no tengo claro cuál es el objetivo de crear Compose Multiplatform y, por tanto, poder hacer que todo el ecosistema sea compartido. Sí que se han visto movimientos muy ambiciosos. Tenemos Compose Desktop ya en versión estable, Compose para iOS en versión alfa y hay una nueva preview de Compose para web utilizando WebAssembly como motor. Así que está claro que buscan el objetivo también de tener un Multiplatform completo. En esta situación, yo, por ejemplo, lo vería muy interesante para proyectos que se inician y quieren avanzar más rápido, poder hacer toda la UI en Compose y poco a poco, cuando esa idea ya está estable y a nivel de producto interesa, irnos a versiones nativas más específicas para cada plataforma. Si no, a mí personalmente me cuesta ver más cuál es el sentido del cross-platform de Multiplatform con respecto al cross-platform de Flutter, ya que en Flutter en general la curva de aprendizaje es mucho más corta y, por tanto, a no ser que tengamos un equipo muy bien preparado, en Flutter seremos más ágiles y el resultado será más barato para el cliente. Dicho esto, en este caso sí que me gustaría conocer tu opinión para ver si le ves algún sentido más al Compose Multiplatform frente a una alternativa como Flutter. Así que nada, solo quería compartirte mi opinión porque ya me lo habéis preguntado muchas veces y quería explicar un poco más a fondo cuál es la diferencia entre estas dos tecnologías. Mi opinión personal es que las dos seguirán coexistiendo porque cubren dos necesidades relativamente diferentes y que en los próximos años irá quedando más claro, sobre todo cuando Multiplatform llegue a su versión estable en 2024. Veremos con más claridad cuándo es más interesante utilizar una tecnología o utilizar otra. Nada más, espero que hayas disfrutado este vídeo. Si ha sido así, haz like, suscríbete, dale a la campanita y si quieres aprenderlo todo sobre Multiplatform te dejo en el primer comentario en la descripción la información sobre nuestra formación de Colding Expert. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.